La convocatoria de la selección mexicana para los partidos que enfrentarán frente a Costa Rica y Chile respectivamente el 11 y 16 de octubre próximo. La convocatoria presenta varias sorpresas entre las que destacan unas de Chivas. Vamos a ver la lista. Raúl Gudiño, luego de su destacada actuación en el Clásico Nacional, fue convocado por Ricardo Ferretti para esta convocatoria. La otra sorpresa fue José Carlos Van Vanquist, quien ha levantado bastante su nivel en Chivas, por lo que fue convocado por el Duca Ferretti. Además fueron convocados Isaac Brizuela de Chivas, así como también Ángel Saldívar, el delantero Ropi Blanco. El gran ausente en la lista es definitivamente Alan Pulido, quien no fue convocado por el Duca Ferretti en esta ocasión. Los convocados son Los porteros Delanteros Delanteros Los jugadores se unirán a la concentración hasta el día 10 de octubre, debido a que sus equipos disputarán los cuartos de finales de la Copa MX, el 9 de octubre. ¡Suscríbete! Tranquil 국